El presupuesto del año 2014 contempla un incremento del gasto del gobierno central de 3,9% real respecto del gasto estimado para el 2012-2013. La cifra que despertó diversas reacciones tras la cadena nacional en la que el presidente Sebastián Piñera dio a conocer detalles del presupuesto para la nación 2014 y que dentro de unos días comenzará a debatirse en el Congreso. Efectivamente, el gasto fiscal sube en un 3,1% respecto del gasto estimado hace 365 días. Los números, sin embargo, esconden una letra chica para la oposición, un aumento que solo representaría el 2,1% de aumento si se evalúa cada ley que llegó a puerto y que estuvo incluida en el cálculo presupuestario de 2013. La crítica tiene que estar de acuerdo con la crítica global que uno hace con la crítica particular. Si por un lado se llama a la responsabilidad fiscal a que cumplamos con lo que hemos planteado, este presupuesto es el que cumple con nuestra responsabilidad fiscal, con el compromiso que hemos adoptado y que ha sido planteado también por ellos. Con énfasis en educación, trabajo y salud, la propuesta del Ejecutivo contempla reducir el déficit estructural a un 1% del Producto Interno Bruto. El presupuesto 2014 es, sin lugar a dudas, más austero que en años anteriores. La proyección del precio del cobre, entre otros factores, da paso a un cálculo que además fue apoyado por una comisión externa que contempló este y otros elementos para llegar a la cifra que será informada al Congreso. En esta oportunidad, los ingresos estructurales fueron totalmente trabajados y revisados por un Consejo Fiscal. Por lo tanto, en materia de responsabilidad fiscal y de transparencia, el Gobierno este año no solamente cumple con la meta, no solamente cumple con una meta de un 1% de déficit, reduciendo el déficit desde un 3 a un 1 en términos estructurales. El ministro de Hacienda destacó, sin embargo, los cerca de 600 millones de dólares de libre disposición que le ganan al siguiente Gobierno, independiente de quién gane la elección de noviembre próximo. Que ajusto una elección presidencial en medio de la tramitación del presupuesto. Eso nos impone un desafío adicional. Una discusión que estará marcada por los próximos comicios, pero que en el Gobierno espera no sea un factor gravitante, considerando además la positiva cifra de desempleo publicada este lunes por el INE, que alcanzó el 5,7% en el trimestre móvil junio-agosto.